Vamos a hablar el día de hoy de los huesos del cráneo y de la cara Sean todos bienvenidos a este canal Fix Anatomía en Instagram Anatomía Educando para el Futuro en Youtube Tenemos que los huesos de la cara y el cráneo Eso que tenemos acá es una cabeza, el esqueleto de la cabeza Entonces la cabeza vamos a tener la que se divide en dos partes Tenemos acá la región que se encuentra superiormente a esta que se ve acá Que se llama viscerocráneo, que es la cara, también llamada macizo facial Y esta que se encuentra superiormente es neurocráneo o también llamada cráneo Entonces, eso es el esqueleto de la cabeza Pero aún si ustedes lo pueden conocer como el cráneo Ah, miren el cráneo, siempre va a estar funcionado el cráneo y la cara En este caso vamos a hablar primero de los huesos del cráneo Los huesos del cráneo son ocho huesos los cuales se han formado de anterior a posterior Vamos a tener que se dividen en huesos pares y huesos impares Los huesos impares, tenemos acá un hueso impar que es el hueso frontal Tenemos los demás huesos que se encuentran aquí Aquí tenemos el hueso etmoides, el escenoides y el hueso occipital Esos son los cuatro huesos impares Los cuatro huesos pares que son laterales Acá tenemos los huesos parietales que son estos dos huesos parietales Y hueso temporal, este uno Y este otro hueso temporal Esos son los ocho huesos que conforman el cráneo El cráneo se divide en dos partes Tenemos la bóveda craneal, que es esta porción que se ve acá Y la base del cráneo La bóveda craneal, vamos a hablar de ella La bóveda craneal está conformada por el hueso frontal, los huesos parietales, el hueso occipital Y en algunas ocasiones, otros autores mencionan la porción superior de la escama del temporal De ambos temporales La bóveda craneal, acá vamos a tener varias suturas Un ejemplo de este hueso que usted ve acá La sutura coronal, que corresponde al hueso frontal Se va a unir con la sutura sagital Que es la sutura de los huesos parietales Y van a formar un punto de unión, un punto cráneo métrico Que se denomina brekman El brekman, ese punto que está acá Que en el recién nacido se llama fontanela anterior Tenemos acá posteriormente Otro punto cráneo métrico que se llama landa Acá vamos a tener la sutura landoide, que es la sutura del hueso occipital Que se va a unir a la sutura coronal Eso tiene que sabérselo porque hay esas suturas Cuando se cierran prematuramente tenemos las cráneos sinostosis Y vamos a tener trastornos del cráneo Como son cráneo, una escéfalo, una escafocefalia Vamos a tener también una oxocefalia Que son diferentes trastornos de los puntos cráneo métrico que tenemos acá Del cierre prematuro de las suturas Si se cierran prematuramente la sutura coronal O la sutura sagital vamos a tener esos trastornos También si el punto brekman se sutura prematuramente Ahí vamos a tener también trastornos Y debe de cerrarse la fontanela anterior al año o al año y medio Luego la fontanela posterior deberá de cerrarse de uno a dos meses Es el tiempo para cerrarse Aquí tenemos la cara interna de los huesos De la cavidad específicamente de la cara interna de la bóveda craneal Tenemos que la bóveda craneal en su porción interna Presenta esto que se ve aquí que es la cresta frontal Que también corresponde a la parte de la base del cráneo Y tenemos un surco Veo el surco del seno sagital superior Esto que se ve aquí También tenemos A nivel de los huesos parietales Esos surcos que se ven acá Que son surcos de la arteria meningia media Los cuales labran a nivel del hueso parietal En la cara interna Y eso es lo que vamos a encontrar Lo más importante También encontramos a los lados del surco del seno sagital Vellosidades aracnoideas Que es el lugar donde se reabsorbe el hueso parietal Pasamos ahora a la base del cráneo La base del cráneo se va a dividir en tres fosas o tres pisos Tenemos el piso craneal anterior o fosa craneal anterior El piso craneal medio o fosa craneal media Y el piso craneal posterior o fosa craneal posterior En el piso craneal anterior, medio y posterior Vamos a encontrar los agujeros Que van a estar acá donde pasan las estructuras Que serían los pares craneales Y algunas arterias y venas Entonces El piso del cráneo De la base del cráneo Ahí se va a alojar el cerebro y el cerebelo Descansan en esta parte Aquí tenemos en el piso craneal anterior Las siguientes estructuras más importantes Que ustedes tienen que conocer Un ejemplo el agujero ciego Que ustedes ya saben Que por ahí pasa una vena En esa área También tenemos la apófis crista galli Que eso pertenece al etmoides Ese es el lugar Eso pertenece al etmoides Y ahí se inserta la hoja del cerebro A ambos lados de la apófis crista galli Encontramos la lámina cribosa del etmoides Luego tenemos a ambos lados De la lámina cribosa Las eminencias orbitares Que por fuera son cavidades orbitares Luego tenemos el etmoides Con el cuerpo del etmoides Las alas menores del etmoides Que son esas que se encuentran superiormente Y el límite posterior Del piso anterior de la base del cráneo Es el borde Posterior del ala menor del etmoides Esto que se ve acá Luego tenemos El conducto óptico Que se encuentra ahí también Por donde pasa El nervio óptico Y la arteria oftálmica Que se ve también En la cavidad orbital Después tenemos Las apófis crinoides anteriores Esas dos elevaciones que se ven acá Que van a delimitar Parte de la silla turca Tenemos la silla turca Que pertenece al piso craneal medio O fosa craneal media Las alas mayores del etmoide Esto que se ve aquí Alas mayores del etmoide Y tenemos también La escama del foso temporal Que forma la pared lateral Del piso medio Y parte también De la porción petrosa del temporal Los agujeros que encontramos ahí Son el agujero redondo Que es uno de los primeros Pero tenemos también La fisura urbitaria superior Esa que se ve acá Debajo del conducto óptico Esa fisura urbitaria superior Conecta o comunica Comunica la cavidad orbitaria Con la cavidad craneal Ese es el medio de comunicación De esas dos cavidades Por eso un proceso infeccioso A nivel del ojo Puede comprometer el encéfalo Y producir una meningitis Por ahí discurren los nervios Tercer pal craneal Cuarto Y el ramo oftámico del quinto También el nervio accesorio O abduce También pasa por ahí La vena oftámica superior Y tenemos también Otro agujero Que es el agujero redondo Ese agujero redondo Agujero redondo mayor Por ahí pasa El nervio maxilar Maxilar Luego tenemos el agujero oval Eso que se ve aquí Agujero oval Por ese agujero oval Pasa el nervio mandibular Y la arteria meningia Accesoria Posterior y lateralmente Al agujero oval Tenemos el agujerito Que estaba acá El agujero redondo menor O agujero espinoso Por ahí pasa El nervio El ramo meningio Del nervio mandibular Y la arteria meningia Media Por ese agujero espinoso Medialmente Al agujero oval Tenemos ese agujero Que no es tan importante Es el agujero rasgado anterior Para fines de examen No se toma mucho en cuenta Agujero rasgado anterior Por ahí pasa El nervio petroso mayor Otros autores mencionan Que ese agujero Se encuentra Obliterado Pasamos ahora A la fosa cranial posterior En la fosa cranial posterior Encontramos El conducto de último interno Que se localiza En la porción petrosa del temporal Por ahí pasa El nervio facial También pasa El nervio vestibulo coclear El nervio intermediario Que es el ramo de facial Y la arteria laberíntica Luego tenemos Esto que se ve aquí Que es el clibus O canal vacilar El clibus O canal vacilar Se relaciona con la arteria vacilar Que es una rama O la unión De las dos arterias vertebrales Que es la forma Posteriormente Tenemos Posteriormente El conducto de último interno E inferior Tenemos el agujero rasgado posterior O agujero yugular Ese que se ve aquí Agujero yugular O rasgado posterior Por ahí pasan Los tres penúltimos Cuarecraniales Glosofaringio Vago y accesorio Y también La vena yugular interna Luego tenemos Aquí El conducto Acá El agujero Condil anterior O conducto del hipogloso Por ahí pasa el nervio hipogloso Dos evapuacranial Y aquí tenemos por último El agujero Magno Por donde pasa La médula oblongada Las meninges El ramo espinal Del nervio accesorio Y las arterias vertebrales En la porción De hueso cipital Encontramos acá Dos fosas Que son fosas cerebelosas Las dos inferiores Y dos fosas superiores Que son las fosas cerebrales Eso que se ve aquí También encontramos Esa protuberancia Que es la protuberancia Cipital interna Y Aquí Esa eminencia Que se relaciona Con el seno recto Y esta que se relaciona Con el seno lateral Esta que se ve aquí Se relaciona Con el seno sagital superior Se denomina Esa estructura Y confluencia De los senos Eso es Con respecto A los pisos De la base del cráneo Y lo más importante Que pueden saberse De esto Con respecto A las diferentes porciones De los huesos Los huesos del cráneo Se dividen En diferentes porciones El hueso frontal Que se divide En una porción Órbito nasal Y una porción escamosa Esa es la escama del frontal Porción órbito nasal Esas son las dos porciones El hueso temporal Tiene una porción Escamosa Una porción mastoide O apofisimastoides Y una porción petrosa Que se ve acá O peñasco El hueso espenoides Tiene Un cuerpo Alas menores Alas mayores Que se encuentran Inferiormente Las alas mayores También se localizan Fuera del cráneo Acá Formando Ese punto de unión Que se ve ahí Un punto cráneo métrico Entre el ala mayor De los fenóides Entre el ala mayor De los fenóides El hueso frontal La escama del hueso temporal Y el hueso parietal En forma de H Se denomina Asterium Luego tenemos Otros huesos Los huesos parietales Los huesos parietales Van a tener Cuatro bordes Va a tener Un borde Coronal Que se relaciona Con el hueso frontal Un borde Landoideo O posterior Que se relaciona Con el occipital Un borde sagital Que se relaciona Con el hueso parietal Del lado opuesto Y un borde escamoso Que se relaciona Con el hueso temporal Ángulos También Cuatro ángulos Que ya La unión De los bordes No da Esos ángulos Ojo Con respecto A los huesos fenóides Menciona también Las apófisis terigoides Apófisis terigoides Que no se olviden Que se encuentran En la cara exocranial De la base del cráneo Apófisis terigoides Con la fosa terigoide Eso pertenece A los fenóides Con respecto A los occipital Tenemos La porción vacilar Del occipital Tenemos las porciones laterales O las masas laterales Que ahí también Pertenecen los cóndilos Del occipital El agujero magno Y la porción escamosa Del occipital Eso es Con respecto Al occipital Aquí tenemos también Otro punto craniométrico Importante El inium Que es La protuberancia occipital externa Con respecto Al hueso Etmoides Esto acá El etmoides Tiene varias porciones Tiene una porción vertical Formada por la lámina Perpendicular del etmoides Que se ve aquí Lámina perpendicular Del etmoides Y la apófisis crista galli Que se observa En la cara interna Del cráneo Apófisis crista galli Pertenece al etmoides A la porción vertical Junto con La lámina perpendicular Que está en las fosas nasales Formando el tabique El tabique nasal También tenemos La lámina cribosa Que pertenece A la porción horizontal Y la porción orbitaria Acá Del etmoides Pertenece A las masas laterales Estas son las porciones Del etmoides Eso con respecto A los huesos del cráneo Terminamos ahí Lo más importante Con respecto A los huesos De la cara Aquí tenemos El macizo facial O cara Que está formado Por 14 huesos De los cuales El único hueso móvil De la cara Es el hueso La mandíbula Maxilar inferior Aquí tenemos Que los huesos de la cara Vamos a tener Comenzando de superior A inferior Esto se llama Maxilar superior En conjunto Todo Y es el maxilar inferior O mandíbula Bien El maxilar superior Son dos huesos Estos que están acá Son dos huesos Que se fusionan Y forman un solo Que se llama Maxilar superior Maxilar superior derecho Maxilar superior izquierdo Esos dos huesos Que se van a fusionar Y van a formar Los límites El piso De la cavidad orbitaria El piso De las fosas nasales Y parte de las paredes laterales Y van a formar también El techo De la cavidad oral Esas son las cavidades Que van a ayudar A formar ese hueso Y se articula Con todos los huesos De la cara Excepto Con la mandíbula Excepto Con el maxilar inferior Al igual que el fenómeno Que es el hueso llave Del cráneo El maxilar superior Se articula Con todos los huesos De la cara Excepto Con el maxilar inferior Tenemos también Que este hueso maxilar Presenta dos agujeritos Que se encuentran Inferiormente A la cavidad orbitaria Son agujeros Infraorbitarios Por esos agujeros Pasan vasos En neve infraorbitarios Acá Importante Que son ramos Que son ramos Del nube trigémero Y de la arteria maxilar Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos La espina nasal Eso que se ve aquí Que pertenece al maxilar Espina nasal Y por último Y por último Tenemos El paladar duro Y esto que se ve acá Paladar duro El paladar duro Al igual que La arcada alveolar O arcada dentaria Superior Que forma parte Del maxilar superior Aquí vamos a tener En el paladar duro Ese agujerito Que se ve acá Que se llama Agujero incisivo O conducto incisivo Por donde pasa el nervio Naso palatino Y la arteria Naso palatino Que ocurre Que también vamos a tener Los agujeros Posteriormente Que corresponderán Al palatino Pero pertenece Al paladar duro Los agujeros palatinos Mayor y menor Que están acá Por donde pasan Vasos y nervios Palatinos mayores Y menores Aquí tenemos El hueso palatino Que se articula Esto que se ve acá En la porción horizontal O la lámina horizontal Del palatino Que se articula Con el hueso maxilar Acá Este hueso Que se ve aquí Es el bómer El bómer Es el único hueso Impar Con relación Al maxilar superior Pero Recuerden también Que la mandíbula Es impar también Pero hablando Del maxilar superior El único impar Es el bómer El bómer Se articula Superiormente Con el cuerpo Del efenoides Formando una articulación Llamada esquindelesis Un tipo de esquindelesis También se articula Con la lámina horizontal Del palatino Inferiormente Y ayuda a formar Esos orificios Que se ven acá La pared lateral De esos orificios Está formada Por la lámina Medial De la apófisis Terigoides Y eso se denomina Coana Orificio nasal Posterior O coana Eso Las coanas Van a separar Las fosas nasales Que se encuentran Anteriormente Fosas nasales Los separa De la nasofaringa También tenemos Otra cosa importante Que el tabique Nasal Está formado Posteriormente Por el bómer Y anteriormente Por la lámina Perpendicular Del etmoides Acá Luego tenemos Un cartílago Que en el vivo Ese cartílago Estará presente Pero en el cadáver Ya en esqueleto No se ve Aquí vamos a tener Los cornetes Nasales inferiores Y ayudan a formar Las paredes laterales De las fosas nasales También el meato nasal Inferior Conetes O concha nasal Inferior La concha nasal Superior y media Pertenecen al etmoides Por eso Algunos autores Pueden mencionar El etmoide Lo pueden mencionar En la cara Pero él no pertenece A la cara Pertenece al cráneo Pero está en la cara También Tenemos Otros agujes Otros huesos Como son El hueso sigomático Que se articula Con el frontal A través de la Apófisis Frontal Del sigomático Se articula Con el maxilar A través de la Apófisis piramidal O apófisis Maxilar Del sigomático Y se articula También con el hueso Temporal Para formar El arco sigomático Específicamente La apófisis Temporal Del hueso sigomático Se articula Con la apófisis Sigomática Del hueso temporal Y forman Ese arco Llamado Arco sigomático El macilar inferior Este hueso Tiene forma De herradura Aquí tenemos El cuerpo Está formado Por un cuerpo El cuerpo Tiene una cara Anterior Una cara Posterior Tiene también Una rama ascendente Esto que está acá Cuerpo Y rama ascendente Nos enfocaremos En el cuerpo El cuerpo En su cara anterior Va a presentar Esta protuberancia Que es una protuberancia Mentoniana Mentoniana También va Embriológicamente Este hueso Como proviene De un arco El arco Branquear anterior O arco Mandibular Este hueso En la embriología Eran dos huesos Que se fusionaron Y formaron Un solo hueso Y aquí vamos a tener La protuberancia Mentoniana Y vamos a tener La sínfisis Mentoniana O sínfisis del mentón Entonces formarán Un solo hueso Y ahora te lo va a ver En el adulto Un solo hueso Mandíbula La persona Que tiene la mandíbula Pequeña Eso se llama Micronactia Y la que tiene La mandíbula Prostruida Que sale hacia adelante Eso se llama Pronatismo Este hueso Tiene un borde Alveolar Eso que se ve acá Donde los dientes Se van a articular Recuerden La articulación De los dientes Y los dientes Las cavidades alveolares Que eso se denomina Gomposis Que es una articulación Fibrosa También tenemos El borde inferior De la mandíbula Eso que se ve acá El borde inferior De la mandíbula Acá van a insertarse Músculos del cuello Como por ejemplo El músculo platisma Va al borde inferior De la mandíbula En el mentón Los músculos del mentón Que son músculos De la cara Músculos faciales También Y presentamos Estos dos agujeros Conozcan Los que son Los agujeros Mentonianos Por ahí pasan Vasos y nervios Mentonianos Que son ramos Terminados Del nervio mandibular Tenemos la cara Posterior Del cuerpo De la mandíbula Tenemos la cara Posterior Y aquí vamos a presentar Dos apófisis Que se encuentran A nivel del mentón Pero en la cara Posterior Que son las famosas Apófisis genis Dos superiores Y dos inferiores Las apófisis genis Superiores Aquí vamos a tener La inserción Del músculo Genio Gloso Y en las apófisis Genis inferiores La inserción Del músculo Genio Y oides Luego tenemos Una línea Llamada línea Miloioide O línea oblicua Va a tener Por encima de ella Una fosa Que se llama Fosa sublingual Por debajo de ella Una fosa Que se llama Fosa submandibular Fosa submandibular Fosa sublingual Ahí se alojan Las glándulas Sublingual Y la submandibular En respectivos lugares En esa línea Miloioide O línea oblicua Interna Se inserce El músculo Miloioide Que es el músculo Que forma el piso De la cavidad oral Luego tenemos Este agujero Que pertenece A la rama ascendente De la mandíbula Vamos a hablar ahora De la rama ascendente De la mandíbula En la rama ascendente De la mandíbula Tenemos Que el cuerpo De la mandíbula Se va a unir Con la rama ascendente Y van a formar Ese ángulo Que se llama Ángulo de la mandíbula O gonio Acá En el gonio Acá justamente Se va a insertar El músculo Macetero En la cara externa Del ángulo de la mandíbula En la cara interna Del ángulo de la mandíbula Vamos a tener ahora Músculos masticadores En la cara interna Del ángulo de la mandíbula Hay sin ser El músculo Teregoide medial Acá Teregoide medial Y acá El músculo Macetero Tenemos también Que la rama ascendente De la mandíbula Tiene un saliente Acá No articular Que se llama Apófisis coronoides En la apófisis coronoides Hay sin ser El músculo Temporal Bien Músculo temporal Luego tenemos Esto que se ve acá Es cotadura mandibular Por ahí van a pasar Algunos nervios Que no cabe mencionar ahora Y aquí tenemos La cabeza de la mandíbula O cóndulo de la mandíbula Que eso se va a articular Con la cavidad glenoidea Del hueso temporal Aquí tenemos El disco articular Que se va a articular Con este hueso Que es la mandíbula Y ahí vamos a formar La articulación Témporo-mandibular La famosa ATM Tenemos un agujerito acá El agujero alveolar inferior Por ese agujero Pasa el nervio alveolar inferior La arteria alveolar inferior Hasta aquí jóvenes El video de hoy Espero que hayan disfrutado Este contenido Y no olviden suscribirse A nuestro canal Bye